En este sector importante en la capital de la república se realizan en este momento otros allanamientos, investigaciones que están realizando las diferentes instituciones policiales. Vamos a establecer en este momento contacto con la periodista Jocelyn Flores. Se nos informa que en ese sector importante de la capital de la república hay presencia policial. Se confirma el hecho noticioso. Periodista Jocelyn Flores, buen día. Así es, muy buenos días y muchísimas gracias licenciado Eduardo Maldonado. A esta hora de la mañana nosotros estamos ubicados en la residencial Los Hidalgos, ubicado en el anillo periférico. A esta hora de la mañana se realizan fuertes operativos por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, y también por parte de la UFESIC. Esto como parte de aseguramiento y allanamientos al interior de esta vivienda. Hasta los momentos, bueno, ya son las seis de la mañana con dieciocho minutos, pero ellos no han iniciado con este aseguramiento y también allanamiento. Se nos ha confirmado hasta los momentos o se nos ha dicho que pertenece esta vivienda a Carol Alvarado. Ella es la esposa del ex ministro de Mi Ambiente, Antonio Galtámez. Así que nosotros estaremos pendientes cuando se empiecen a realizar estos allanamientos y también aseguramientos en la residencial Los Hidalgos. Podemos observar esta vivienda de dos plantas. Podemos observar también que hay dos vehículos. De igual forma, hay dos bicicletas en este sector. Ya están listos para iniciar tanto la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, como la UFESIC con este allanamiento en la residencial Los Hidalgos, ubicado en el anillo periférico de esta capital. Así que si ustedes no tienen alguna consulta, nosotros completamente en directo con imágenes está mi compañero Josep Hernández y al pendientes de lo que se pueda registrar en los próximos minutos en la residencial Los Hidalgos cuando se inicie con este operativo allanamiento y también aseguramiento al interior de esta vivienda. Compañeros, retorno nuevamente con ustedes. Bien, muchas gracias a la compañera Josymi Flores. A propósito, ayer tarde...